Vamos a preparar nuestros corazones para escuchar la Palabra de Dios. Te invito a que te alejes de todas tus preocupaciones, todos tus pendientes y las cosas que te estresan. Te invito a que las saques en estos minutos en que vamos a escuchar la Palabra de Dios. Te invito a que dejes tu mente en blanco. Te invito a que pongas tu corazón listo para que la Palabra del Señor, como una semilla, pueda sembrarse en tu corazón para que dé frutos, frutos abundantes. Te comparto la Palabra y el Evangelio del día de hoy, sábado 21 de octubre de 2017. Primera lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no sólo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia, a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser Padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 104, vamos a responder juntos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Se acordó de la palabra sagrada que habían dado a su siervo, Abraham, y sacó a su pueblo con alegría a sus escogidos con gritos de triunfo. Todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes también darán testimonio. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pensamiento para el día de hoy. Dar la cara por Cristo. Dar la cara es una expresión que se emplea para expresar que se está de parte de alguien o de alguna causa. En el Evangelio de hoy, Jesús asegura que a quien da la cara por Él ante los hombres, merecerá que Él declare a su favor ante los ángeles de Dios. Afirma también lo contrario. Si alguno reniega de Él ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Desgraciadamente, hay bautizados que reniegan del nombre de Cristo, que se avergüenzan de ser cristianos. Yo soy católico porque me bautizaron, pero a mí no me pidieron permiso para bautizarme, dicen algunos. Otros contestan valientemente. Tienes razón. Tampoco a mí me pidieron permiso para bautizarme, pues será un bebé, pero les agradezco a mis papás que lo hayan hecho, porque es el regalo más grande que me han dado desde que nací. A todos los niños, desde que llegan al mundo, los papás los atienden y favorecen lo mejor que pueden. Cualquiera entiende que para hacerles el bien no hay que pedirles permiso, solo hay que tener coherencia. Así como los papás pueden depositar una gran suma en el banco para sus hijos, para cuando sean mayores, y que pueda disponer de ella para que haga buen uso, y para eso instruyen y preparan. De la misma manera, los papás, que son coherentes con la propia fe, bautizan a sus hijos y les dan ejemplo e instrucción cristiana para que correspondan a ese don. Demos gracias a Dios por la solicitud que tuvieron nuestros padres al hacernos hijos de Dios con el bautismo, y nos educaron para que vivamos como tales. Hermanos y hermanas, me da muchísima alegría cuando puedo ver en las parroquias, en las ciudades a donde voy, que la gente no se avergüenza de Cristo, que la gente orgullosa puede decir y afirmar que son católicos y que les da gusto. El otro día me invitaron a comer, y en ese restaurante donde fui, comenzamos a comer. Yo iba a decir que bendijéramos, pero no lo quise hacer porque había allí algunas personas que les incomodó que yo fuera sacerdote. Pero a un lado estaba un grupo de extranjeros, seguramente serían como cinco de ellos, y me sorprendió que ellos sí rezaron delante de todos en un restaurante. No tuvieron vergüenza de darle gracias a Dios por los alimentos que estaban recibiendo. Eso, desde aquel momento, marcó mi vida, y desde allí en adelante siempre bendigo la mesa, esté donde esté. Porque si jóvenes son capaces de reconocer su fe cristiana, yo como sacerdote y tú como seguidor de Cristo también tienes que hacerlo. Pero no solamente en los alimentos, también en tu trabajo. A lo mejor no puedes evangelizar como tal, pero que si te preguntan que no te dé vergüenza decir que eres católico. Desde luego que muchísimas veces los católicos son perseguidos. Pero esto lo hacemos también en nombre de Cristo. Además, no creo que estés en una circunstancia tan difícil como la de nuestros hermanos en Siria, que ellos sí entregan la vida por ser cristianos. Así que ánimo, te invito a que no te avergüences de seguir a Cristo. Y también te invito a que con mucho amor a tus hijos los eduques en la fe. Que te vean que eres una persona que ha cambiado porque crees en Jesucristo. Es muy difícil evangelizar a los jóvenes en este momento. Pero cuando ellos vean que tú vas a misa todos los días a visitar al Santísimo, que rezas el rosario y que después de esas acciones estás más alegre, más tranquila, más sereno, en ese momento ellos van a empezar a tener ganas de acercarse a los sacramentos porque van a decir, si mi papá, si mi tía, si mi vecino llegan tan contentos después de ir a misa, yo quiero exactamente lo mismo. Recuerda que todos los humanos queremos la felicidad, pero a veces buscamos en lugares equivocados. Pero si la gente te ve a ti feliz por seguir a Cristo, seguramente van a seguir a Cristo ellos también. Así que ánimo, no te avergüences de seguir a Cristo y Cristo verás que te ayudará a salir adelante. Quiero recalcar también, en la primera carta a los romanos, dice San Pablo, que Jesús, esperando contra toda esperanza, en la fe de Abraham, Abraham, padre de todos los pueblos, pudo salir adelante. Abraham era una persona mayor que no podía tener hijos y aún así esperó en Cristo Jesús. Tuvo fe para confiar en Dios. Y Dios lo hizo padre de muchísimas generaciones. Yo te invito también que no pierdas la esperanza. Ojalá y puedas siempre esperar. Los cristianos, los católicos, tenemos que ser personas que confiamos en que lo mejor está por venir. Que aunque seamos muy mayores, las cosas pueden cambiar. Que aunque tengas muchísimos problemas, todo lo puede arreglar el Señor. Yo te invito a que creas realmente con todo tu corazón en la promesa de Dios de que Él te ayudará. Él está contigo y no te dejará solo, no te desamparará. Ojalá y cuando vayas en la calle, sea su nombre una mujer que se le dé esperanza en el rostro. Esperanza en nuestro Señor Jesucristo, esperanza en Dios. Así como Dios hizo que Abraham fuera padre de muchísimos a su edad avanzada, tú también, si tienes fe, el Señor hará grandes maravillas en tu vida. Te quiero compartir un pasaje del libro, Cuando solo Dios es la respuesta, de Marcio Méndez. Este libro lo puedes encontrar en nuestras librerías San Pablo. El capítulo que quiero leerte dice el arte de orar. La oración es un arte. El ser humano debe dedicarse a ella para tener una vida abundante marcada por la santidad. La oración, como bien sabemos, no se puede dar por suposición. Es necesario aprender a rezar, volviendo siempre de nuevo a conocer ese arte de los propios labios del Divino Maestro de Jesús, como los primeros discípulos que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Orar es algo que se aprende, pero a veces estamos desatentos a esa realidad. Dios quiere que sus hijos aprendan a orar. Mira a Jesús. Aprende con Él. Por el trato con la Sagrada Escritura, con la liturgia, con la comunidad, etc. Acércate a Dios. Cuando rezamos con otras personas en pequeños grupos, también aprendemos a rezar. Sin embargo, vi a algunas personas que reclamaban a sus grupos de oración que ya no soportaban las reuniones, que las encontraban enfadosas y no percibían en sí mismas el crecimiento de sus propias personas. El comentario me hizo reflexionar y pensar que si queremos grupos de oración llenos de vida, alegres y atrayentes, es necesario apostarle a la creatividad. Dejar que el Espíritu Santo nos sorprenda con la eterna novedad que Él es. Que nos enseñe cómo nuestra oración puede ser rica y gustosa. Algo importante es invertir en la oración personal. Aunque el grupo de oración también es lugar para desbordarnos, Sin embargo, ¿cómo vamos a desbordarnos si estamos vacíos? Tenemos que abastecernos de nuestra relación personal con el Señor para desbordarnos en comunidad, enriquecernos unos a otros. Nuestras comunidades deben volverse auténticas escuelas de oración, en donde el encuentro con Cristo no se expresa solamente en pedidos de ayuda, sino que también en acciones de gracia, alabanza, adoración, contemplación, escucha, afectos del alma. Hasta llegar a un corazón verdaderamente apasionado. Esa exhortación del Santo Padre que nos invita a ser personas de oración, tenemos que lograrla. Queremos llegar a un corazón verdaderamente apasionado por la oración. Si fuéramos fieles a esa hora diaria de adoración, veríamos en poco tiempo grandes resultados. Así es, la oración es un proceso de aprendizaje. A nadar nos enseñamos nadando, a cocinar nos enseñamos cocinando, a orar nos enseñamos orando. Ponte a rezar, hermano, y verás que te convertirás en un gran maestro, en una maestra de oración. Ánimo, que tengas un excelente día. Dios te acompañe y el sagrado ángel San Miguel cuide tus caminos, tu trabajo, tu familia, para que nada ni nadie pueda acabar con la paz que el Señor Jesús te da todos los días. Yo soy el Padre Sergio. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo reflexionando juntos la palabra de Dios.